Me gusta, te gusta, nos gusta Pequeña, échate pa'ca A mi me gustan tus manos, me gusta tu cuerpo, me gusta tu boca A mi me gusta tu cara, me gusta tu casa, me gusta tu ropa Ay, a mi me gusta sentir como se eriza tu pie cuando mis manos me tocan Y me fascina conerte a vecinos, hacerte desvalles que me salen del aire Hacerte cosquillas cuando estás en la cama, y gritarte te amo que por ti no es la vida que eres todo para mí Que sufrí, que respiro por ti, que me faltas como el agua para vivir Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Ser contigo, vivir contigo, conmigo, soñar contigo Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte a la vida y me dar contigo Las canciones del Dorito, o las canciones de Gilberto Ay, me gusta pensar en los besos que te di, en lo que te daré Me gusta enviarte mensajes de texto de amor para ti Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Ser contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte a la vida y bailar contigo Las canciones de mi pueblo, o las canciones del discrecio Eh, todo de la cosa, esto es para, para las saboresas del mundo La china, eh, la cosa, saborealo, disfrúta lo Y me fascina comer cabecitos Hacerte detalles que me salen del alma Hacerte cocina cuando estás en la cama Te gritas que te amo, que por ti no es la vida Quieres todo para mí Que es sufrir, que respiro por ti Que me faltas como el agua para vivir Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Andar contigo, salir contigo, vivir contigo Doñar contigo, soñar contigo Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Llevarte a la víctima y ver contigo Las canciones de Torito O las canciones de Divertito Ay me gusta pensar en los besos que te di Y lo que te daré Me gusta enviarte mensajes de texto de amor para ti Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Andar contigo, salir contigo, vivir contigo Doñar contigo, soñar contigo Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Llevarte a la víctima y ver contigo Las canciones de mi pueblo Me gusta, 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 andar contigo A rebelitar contigo, vivir contigo Acuérdate de aquello Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Llevarte a la víctima y ver contigo Como me gusta Las canciones de mi pueblo Con las canciones del discreto Llevarte a la víctima y ver contigo Con la manita Llevarte a la víctima y ver contigo Volver contigo ¡Suscríbete al canal!